En Econoticias 50 años, un espacio para la opinión, análisis, credibilidad y responsabilidad. Un espacio para los que van más allá de la noticia. Hoy el punto de vista sobre un tema de actualidades con Alejandra Guerrero, una columnista Ecos Interactiva. Saludamos a Alejandra Guerrero Fajardo y su columna de hoy, La Eficiencia, sobre el Acueducto Complementario de Ibebe, que lleva más de 25 años en construcción y seguramente es la obra de acueducto más costosa por metro cúbico de Colombia. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Fue muy triste por el acueducto complementario, ¿no? Estamos hablando ahora de los escenarios, del Coliseo Mayor, del COVID y si nos olvida que llevamos haciendo esta obra más de 25 años, varios alcaldes han pasado por ella y nada que se termina. Muchos robos ha habido en esta obra civil de envergadura que necesita la ciudad. Exactamente, precisamente por eso la escribí esta semana, pues con mucha felicidad, los escenarios deportivos, que es una obra que hayamos hablado que se necesita en la ciudad. Sin embargo, no nos han mostrado en qué estado recibió el acueducto complementario, porque en la obra de acueducto es 96. Y cómo vamos avanzando, si ya todo está contratado, si hay algo en sobrecosto, si hay 25 años construyéndola, en este momento ya se necesita, porque la intermitencia del agua es dura. Es una obra que repetía todo el tiempo que no había agua para el crecimiento de la ciudad, entonces es una obra que se necesita, es imperativa para el crecimiento de la ciudad. Es una de las campañas de Jaramillo. Entonces, pues yo le hago una invitación al alcalde y pues a todos los funcionales a ver cómo podemos seguir avanzando en ese tema. Y recuerde usted que en la gerencia de Jirón y la alcaldía de Jaramillo se inauguró la fase 1, ¿no? Y salía el agua, pero estaba era bombeada, ¿no? Bueno, pues a ver, yo según lo que yo tengo entendido, yo vuelvo al tema de la microgerencia. O sea, yo pienso que la alcaldía de Jaramillo en serio intentó entregar el acueducto, sin embargo, uno tiene que tener en cuenta que la gente que está ahí adentro del IVA también tiene intereses políticos. Entonces, no estaban bien hechos los estudios, por lo tanto, nos tocó hacer una, o sea, en vez de hacer una obra de mitigación, terminamos en una obra de contención gigante. Me gustaría que el alcalde Gustavo también mostrara el muro de contención tan grande que estamos construyendo, que nos está costando cerca de 10 mil millones de pesos. Pero ¿quién lo contrató? ¿Quién lo hizo? ¿Por qué? Pero eso viene el año pasado, ¿no? Esto viene hace dos años, viene desde la alcaldía de Jaramillo. ¿Y para qué son los muros, Alejandra? Es que lo que pasa es que los muros de contención son para evitar la caída de las montañas, ya sabemos que el terreno era inestable, y entonces... Alejandra, y Juan Pablo, es en el punto PI-14, ¿se ha denominado ese punto? La construcción de los muros, como lo dices, es para sostener que se vaya la vía y se dañe toda la instalación que se ha hecho de los 4,7 kilómetros del complementario. Unos muros que empezaron con un valor y una inversión y ya prácticamente han superado el 50%. Entonces, el contexto de este hecho, que hoy Alejandra nos cuente que, sin duda, como lo dice Juan Pablo, es una obra que ha costado no solo mucho tiempo, sino muchos recursos, y hasta el momento no se ha cumplido con el objetivo de llevar agua a la pola. Exactamente, es que en ese punto fue donde no pudo terminar de hacer la obra, y entonces ahí es donde viene el llamado que bombearon las cosas, pero la tubería en sí está puesta, lo que falta es ese pedazo. Bueno, pues también me gustaría que lo explicara ahorita el alcalde y el alcalde, ¿qué es lo que dejaron? ¿Cómo quedó? ¿Qué tanto es el avance y cuánto nos falta? Porque yo, en teoría, ya estaba todo contratado desde la alcaldía Jaramillo y solo faltaba ejecutarlo. ¿Qué falta? Porque el nuevo alcalde dijo que pues había unos errores, me gustaría que nos dijera también cuáles son esos errores, para ver si podemos por fin darle finalidad a esa entrega. Y si al final ya también estaban diciendo que le iban a dejar solo a este boquerón, que no le iban a bombear a la pola, y que desde ahí van a sacar otro brazo, por así decirlo, para que no todo dependiera de la pola. O sea, ¿en qué vamos con el proyecto como tal? Julio, y es que eso quedó entregado para bombearlo desde la pola, ¿no? Tal como Girón lo planeó, ¿no? Sí. Como haciendo las leyes de la gravedad. Traer el agua y regresarla a los barrios del sur. Recordemos que ahí también hay una licitación de 15 mil millones de pesos, Juan Pablo, precisamente esa conexión entre la pola y el sector de Miramar. Ese es un contrato. El otro contrato del cual habla Alejandra Guerrero Fajardo, es el de los 4,7 kilómetros, que ahí es donde está el punto P.I. 14, que fue contratada desde la administración de Chucho Botero, que es el contrato de los asteriscos. Fueron 12 mil millones de pesos, que al final Luis H. no adicionó, pero llegó Jaramillo y sí contrató el resto de la obra, que es el tema con Orlando Arciniegas y todo esto. ¿Ya tocaba? Sí, claro, Juan Pablo, tocaba. Tocaba, pero era malo para Girón cuando estaba Luis H. ¿no? Y ahí es donde, en la columna de opinión, Alejandra Guerrero Fajardo dice que el tema de que llega un alcalde, llega el otro, y por la dinámica de la política y por las envidias y muchas veces por ser contradictor por ser contradictor, no se pueden avanzar en las obras y proyectos. Y otra cosa, Alejandra, ¿qué pasó con el señor Luis Fernando Díaz Ibapi? Que criticaba con frenesí y no lo volvimos a escuchar con este tema. ¿Lo conoce? Alejandra. Te corto la comunicación. Alejandra, ¿me escuchas? Ya, ahora sí. Sí, que si conoce al señor Luis Fernando Díaz Ibapi, otro amigo de Girón y que después terminó criticándolo, no volvió ni a sonar ni a tronar. Ah, yo pienso que yo te he repetido varias veces que fue en un momento de enamoramiento, que después me digan cómo están las cosas, independientemente de quién fue el alcalde. Yo hago mención de varios, pues hago un recuento de historia súper sencillo de lo que va a pasar. Y daría a saber qué es lo que va a pasar. ¿Hasta cuánto está la teoría? Son 12 kilómetros. ¿Qué son 12 kilómetros? Eso no es nada. Que si no estuviera independientemente, pues tiene sus detractores y sus pros, las personas que están a favor, las personas que están en contra. Pero lo que necesitamos urgentemente ya es la entrega de pedazos y contratados. Y todavía dicen que todavía faltan otra fase 2. Antes era una sola fase, ahora son dos. Sí, claro. Y Julio, es que también le enredaron a los habitantes de Boquerón la PETAP, la planta de tratamiento de agua potable, ¿no? Precisamente por tratar de girar en su momento en campaña política a hacer, mostrar resultados. Era evitarse hacer la planta de tratamiento para llevarla a la pola y bombearla de nuevo a los barrios del sur. Cuando lo correcto es hacer una PETAP como se concibió ese proyecto allá en el lote que se compró en la época de Jorge Tulio Rodríguez en el sector de Boquerón. Julio. Sí, claro, Juan Pablo. Y es lo que ha dicho el alcalde Andrés Hurtado, que él sí buscará construir esa PETAP en ese sector. Pero acá más allá de cualquier cosa es, Juan Pablo, ya haciendo ese análisis, ¿cómo los organismos de control, la fiscalía, las autoridades, no han hecho nada donde todos hemos visto lo que ha pasado? Ni un solo condenado, ni un solo condenado, ni un solo destituido por el acueducto complementario. ¡Qué vergüenza! Alejandra. Más, pues viene el siguiente tema. También tenemos que, se ha escuchado que el civilival está muy endeudado, que es ineficiente. Pero es un bien esencial, como es el agua, no va a tener los recursos. O sea, no tiene competencia. O sea, no es como que compró un directivo y, claro, no, es un bien esencial y es un monopolio del Estado. Y es una empresa de nosotros. No va a ser enciente. En serio pongan a la gente que no tenga intereses políticos y que pongan a funcionar eso, porque últimamente es como, ay, está ineficiente. Bueno, pues vendimos en Nartolima y ahora tenemos un problema gigante con Celcia que no tiene buen servicio. O sea, no está duplicando, duplicando y le está cobrando el estrato uno lo mismo que le cobra el estrato seis. Nosotros también subsidiamos. Querida Alejandra Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros. En contados instantes publicaremos su columna semanal del día de hoy. Un feliz día. Vale, muchísimas gracias. Adiós.